Joao Aguilera, hijo biológico de Juan Gabriel, presentó este jueves una denuncia en la Procuraduría General de la República para que se investigue la transferencia de algunas propiedades del Divo de Juárez en California y Florida. Los hechos que se denunciaron fue la simulación que se hizo respecto de las transmisiones de propiedad supuestamente hechas en vida por don Alberto Aguilera Valadez en favor del señor Iván Aguilera y de su esposa Simona. Para documentar esta denuncia y estos hechos se exhibieron diversas constancias, diversas pruebas, como lo son el informe que rindió la autoridad migratoria de los Estados Unidos en el cual manifiesta que don Alberto Aguilera Valadez no se encontraba en los Estados Unidos en la fecha en que se otorgó ese acto jurídico, concretamente la cesión de derechos de las casas. La defensa del joven ya cuenta con las pruebas para emprender batalla legal contra Iván Aguilera. Una declaración jurada en la Embajada Americana en Chile por uno de los testigos que intervinieron en ese acto jurídico y que manifestó que era mentira que don Alberto Aguilera Valadez hubiera comparecido a otorgar esa cesión de derechos. Ella se retractó de lo que había asentado en esa supuesta sesión. Joao compartió que no se rendirá hasta recibir su parte de todo lo que dejó el cantante. Es duro, es un proceso nuevo, pero me siento bien, es porque yo tengo el derecho para hacerlo, es un derecho legal y hay muchas preguntas que se tiene que aclarar y es tan simple, es un derecho que todos tenemos, todos los hijos. Bien asesorado por su madre Consuelo Rosales, aprovechó para desmentir que Luis Alberto, otro de los hijos del intérprete, se haya sumado a sus denuncias. Sí, hemos hablado, pero como al respecto para Luis Alberto, no las tenemos en conversaciones privadas. Mientras que su abogado aclaró todo sobre la negativa a la prueba de ADN que intentó presentar en la corte, que causó revuelo en los medios de comunicación. Contrario a lo que se ha dicho en el sentido de que se le negó a Joao la prueba de ADN, esto no es cierto. Lo que sucedió fue que la corte de California dijo que en virtud de que el procedimiento deriva de un juicio que se está llevando en una corte de Miami, en tanto la corte de Miami no requiera la corte de California que se haga esta prueba, la corte de California no puede ordenarla porque esto es un asunto de la jurisdicción de Miami. En la conferencia también estaba el hermano del cantante quien está dispuesto a apoyar a Joao en el proceso. Fue ahí donde Pablo Aguilera confesó que no ha recibido los papeles del terreno donde vive, que pertenecían al fallecido cantante. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Oye, ¿qué dijo Pablito? Que no sé decirte dijo, pero que está apoyando a Joao y por eso estaba ahí presente. A ver, este Marco Tulio, el abogado, era íntimo de Silvio Urquidi. Sí, ahora Silvio Urquidi representa nada más al Junior y a una sobrina de Juan Gabriel me parece y este abogado se quedó con Joao. Es decir que hasta entre ellos se pelearon. Pues sí, hasta ver qué bando agarró cada uno y la cosa está complicada porque pues no eran uno, ni dos, ni tres, ni cuatro hijos, vamos como en once. Entonces yo no sé al final cómo vaya a quedar la situación, van once hijos. Oye, sale el sol lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.